Buenas tardes, te habla la Chef Sairely, vamos a comer unos hot dogs en pan chino, pan al vapor, esponjadito, delicioso, con unas mini salchichas, tienen dos cada una, delicioso, o sea, con alta calidad, sabor, lechuga, tomate, pepino, verdura cilantro, rápido, mayoneza, mostaza, le falta el cacho, pero no, no pasa nada, lo acompañaré con una soda, con un refresco a tu preferencia, o una birra, una cerveza, una chela, con lo que tú quieras, yo lo acompañaré con una soda o refresco, esto está delicioso, mire el pancito, lo que te enseñé a mí, mi canal es un pan al vapor, delicioso, yo no sé qué te esperas, deja de eso, no mira mis publicaciones, y pasa a contratar mis servicios de chef en tu casa, y por pasar a la culinaria, mmm, está delicioso, ve a mis redes sociales, instagram, arroba, saire.ly, facebook, youtube, las delicias de la Chef Sairely, y verás cómo contratarme por citas previas, buen plástico, bien desea tarde, un almuerzo delicioso, un hot dog en pan chino, al vapor, mmm,